hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo que le llena ser la mayor es más déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es decir la primera vez en el capítulo ya hemos obtenido lo que es el gancho a través de este cofre pero lo primero que teníamos que hacer era dispararle a la vispero para así sacar a las gatas de ahí para que no y la clave era la máscara el gancho para ir por los huevos me dijeron ahí y una información bastante importante el cual dice que hay cuatro huevos en esa guarida y en donde están las serpientes marinas están lo que viene siendo y y y y y y Y ahora voy por la botella. Y me tomé la libertad de tomarle la foto a una de las piratas Gerudo. Mientras exploraba la fortaleza, por cierto, que por cierto, ya reinicie el tiempo para así poder hacerlo tranquilamente. Ya que una vez que recuperé ese gancho, estaba en los últimos minutos. Así que, bueno, lo lavaré la energía para que me la gasté en el camino. Y ahora, debo poner la máscara de piedra o me descubrirán. Y me voy así, como Pedro, por su casa. Si paseo por aquí, como Pedro, por su casa. Primero tengo que ir por esa torre, el cual tiene una cruza de esas. Ahora, me dispongo a preparar el gancho, a disparar, y listo. Aquí debe haber algún cofre. Sí, efectivamente. Y aquí, me imagino que deben tener rupias. O si no, no estarían de ese color. Pero sí. Si es por fuera de las mazmorras, los cofres de ese color siempre son rupias. No hay nada que cambie. Y... Bueno, más rupias. Aquí debe ser la salida. Pero del otro lado. Debe haber... Debe ver... De... Debe haber... De... Deber la entrada. Deber la entrada. Hacia una de... Hacia donde están los huevos. Voy a luchar contra las piratas de Rudo con las diferentes formas. Así tendré la oportunidad. Voy a probar. Cuestión de probar. Y aquí viene. ¡Alto! Debes de tener coraje para venir a robar a la fortaleza de las piratas. Me va a encantar hacerte picadillo. Pero si no hacemos pronto, voy a hacer un montañín con el Indeku. Ya se me está acabando la magia. ¡Justo a tiempo! ¡No creas que esto acaba aquí! Indeku gana la pelea. Al parecer no le fue tan mal a Indeku. Pero... Pero... Se acabó la magia. Ahora, ¿cómo podré enfrentarme a esos monstruos? Tendré que apañármelas para eso. O... 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 Hueso o... Ir sin luchar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vámonos. Oye! Sin quitarse la máscara. No se vale. Bueno, al final y acabo no tenía que luchar contra ese sujeto. Contra esos monstruos. Y ahora... Voy a equipar otra vez con el gancho. Para no gastarme ese... Para no gastarme el... Para no... O sea, el huevo. Bueno. Ahora, vámonos a... Ponernos de nuevo la máscara de piedra. Para que... Vamos a ir tranquilamente. Ya tenemos el segundo huevo. El primero ya... Lo estuvimos sin luchar. En la forma humana. Y ahora... Vámonos a... A un lugar. A donde... A otra guardia. Solo espero que mi sentido de la orientación no me vaya a fallar. Y ahora... Yo creo que esa va a ser su distancia suficiente. Exactamente. Tal cual. Listo. Ahora... Para... Juego. Vamos a ver cómo me va como gorón. Y vamos nos empezamos con una máscara de piedra. Así que no hay problema. ahora vamos a ir como gron el abierto que los colón son algo lento para atacar pero vente es alto debes de tener coraje para venir a robar a las fortalezas las piratas me va a encantar hacer este picadillo vamos a ver cómo le va a golón terremotos termotop terremoto golón bueno, realmente tendré que estudiar sus movimientos irme así hacia aunque puño brutal no creas que esto acaba aquí como dije los goros no son tan ángeles ni tan rápidos para atacar pero con una gran potencia que ni se imaginan que nadie quisiera atacarlo nadie quisiera atacarlo quien quiera atacarlo pues tendrá que atenerse a las consecuencias de sus potentes puños de sus lentos potentes puños vamos a ver si así bueno tenemos magia vamos a ver si listo ahora vámonos como sora como gorón sería un suicidio en el agua fuimos a los robin food otra rupia la guardia así que está llena de rupias por lo que y tenemos el otro huevo y ponos por por un huevo más y ahora nos ponemos la máscara para que nadie nos note abre tres de estamos y aquí estamos pero nos falta el último huevo que vamos a hacer vamos a aprender miremos para unos paros un paro certero vamos a ver vamos a ver aquí que hay aquí un buen disparo vamos a ver vamos a ver en muchos sirvió obtener esa máscara de piedra antes de ir a la cualidad de las piratas para así poder pasar sin que no me noten y así tranquilamente no tener que esperar a que voltee o si no me descubre vamos a ver vamos nos acá ah una rupia plateada what? es una rupia plateada en un cofre de ese color nadie se dio cuenta de esas piratas los piratas ni que se dieron cuenta de que cogió el cofre ahora vámonos como Sora a pelear como Sora hasta aquí has llegado que desgracia no vas a pasar de aquí bueno es hora de la venganza para mi Kau ataca mat uu pata para la zona jeje el el Kung Fu el Zora Fu es lo máximo pata Zora aunque recibimos un daño Zora a diferencia de los Goron son ágiles para pelear no está mal pero no creas que esto acaba aquí aquí está la venganza de mi Kau esto es por dejarme malherido esto es por dejarlo malherido jeje seguro la venganza de mi Kau esto sí es es del propio Mikau esto sí es del propio Mikau esto sí fue personal de parte de Mikau una venganza una venganza por lo que le hicieron sus nada aquí somos listo vámonos por un huevo sin pelear contra ese contra ese sujeto cual cual retrocede primero acércate luego retrocede y pum mientras sobra eso es lo que basta vaya no necesitaba magia para pelear contra ese monstruo solamente astucia y ahora nos vamos derechitos un momento ahora quizás nos vamos como sola ya no necesitaré esa máscara y ahora nos vamos la canción del vuelo y vámonos a la costa de la gran bahía a a volar y en cambio y ahora nos vamos a donde se ubica este sujeto pero antes vamos por oye y las escaleras que no hay tiempo de nadar a a este puede ser muy terno listo subamos a ver vámonos por magia primero nada mejor vámonos a a poner los huevos a colocar los huevos en su lugar o por fin has venido está esperando qué pasa con los huevos o he oído que hay un total de 7 prisa ponlo en este acuario como usted diga como usted diga vamos a poner esos huevos en el acuario vámonos el primero aquí va el primero aquí va el segundo aquí va el segundo y aquí van los dos últimos el tercero el tercero y el cuarto y aquí y listo qué ha pasado con el resto de los huevos los huevos no pueden eclosionar si no están juntos deprisa encuentra el resto de los huevos y ponlos en el acuario lo haré pero será en otro momento ok vamos a terminar el capítulo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete tu video todos los días te acuerdas del horario de mi canal antes del despedimiento voy a enviarles saludos a Garbi7na Clara Elkri y series de terror con un co-willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego los 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 Gracias por ver el video.